En esta cápsula mental vamos a platicar de por qué regresamos con personas que nos han lastimado tanto, al menos uno de los puntos por los cuales esto suele suceder. Y de principio quiero comentarte que estaba revisando algunos textos de un científico de apellido Mitchell y de sus colaboradores y hablaban de algo que se llama la retrospección idílica. ¿Qué significa eso de retrospección idílica? Bueno pues que volteas hacia atrás, volteas al pasado, haces esta retrospección e idealizas el pasado. Es esta idea de que todo lo pasado fue mejor. Ay no, es que antes si teníamos valores y antes si valorábamos a la familia y antes las personas si eran educadas y cultas y amables y maravillosas. Bueno, hasta donde entendemos todo era fantástico hasta que llegó la generación Z. Esto pasa tanto. Mira, yo me acuerdo cuando estaba haciendo la residencia en la especialidad médica, requiere de cuatro años de estar en un hospital formándote como especialista. Y en esos cuatro años pues van llegando siempre los alumnos nuevos, los R1, los residentes del primer año. Y entonces los R2, R3 y R4 siempre decían es que qué mal vienen los R1 en este año. Lo escuchabas cuando tú eras R1, llegaba yo de R1, es que ustedes de verdad que son la cosa más terrible del planeta porque son tontos, flojos, ignorantes, lo que tú quieras. Y luego pasas al R2 y tus propios compañeros, ya viste los R1, qué barbaridad, qué porquería de generación no es posible. Y luego los R3 y luego los R4 y vas pasando de generación en generación y siempre escuchas los mismos comentarios. Es que que mal están los jóvenes, es que qué mal, qué horror, porque siempre creemos que lo pasado fue mejor. Mitchell menciona que cuando volteamos a ver hacia el futuro, normalmente lo que vemos son nuestras expectativas. En el presente vemos la realidad y en el pasado idealizamos lo que creemos que pasó. Expectativas, realidad y lo idílico. Súper interesante, porque, ay, es que ya me voy a ir de vacaciones, dicen, ay, no sabes, va a estar increíble, me voy a ir a Cancún o a Puerto Vallarta o me voy a ir a Jalisco, me voy a ir a Argentina o Ecuador, yo qué sé a dónde. Y va a ser un viaje y avientas todas tus expectativas. Cuando comienzas una relación de pareja, pues básicamente llevas dos días de novia con alguien y lo que ves frente a los ojos que te miran son tus expectativas. Es que tú y yo vamos a ser tan felices y por fin nos encontramos y eres el gran amor de mi vida. Y ves ahí entremetidos todos tus sueños y tus expectativas. Ya cuando vives la realidad, ya cuando vives las vacaciones o la relación de pareja o el trabajo, es súper frecuente que me digan, Rafa, es que yo estaba muy ilusionado de empezar este nuevo trabajo y ya llevo tres meses y ya se me bajó la ilusión. No, o sea, no sé qué pasó, pero como que me ha de faltar compromiso, me dicen. O sea, como que o no sé tomar decisiones o me falta compromiso porque después de algunos meses se me pasa. No, no es que después de algunos meses se te pasa, es que cambias de las expectativas futuristas del trabajo que vas a tener a la realidad del trabajo que tienes. Y luego un día te corren del trabajo y dices, ay, pero es que yo era tan feliz en ese trabajo. ¿Qué pasa? Estamos locos. ¿Qué onda con nosotros? ¿Qué está sucediendo? Pues que hacemos esta retrospección idílica. ¿Y dónde es particularmente peligroso? Cuando estamos siendo víctimas de violencia. Por supuesto, el gran ejemplo es la violencia laboral y la violencia familiar, pero vaya, puede darse en un montón de situaciones diferentes, pero sobre todo cuando has vivido una relación a largo plazo, entonces a lo largo de varios años has generado este vínculo, ha tocado ver a muchísimas personas que llegan a terapia diciendo es que ya me quiero separar, ya de verdad me urge divorciarme. ¿Por qué? Es que no sabes. Me hacen esto, me hablan así, me pasó lo otro y eso cuando yo ya me di cuenta. ¿Por qué? Porque tengo varias amigas que me dijeron, ay, amiga, date cuenta. Y yo genuinamente no me di cuenta hasta que un día de repente dije, si es cierto, no me valoran, me tratan horrible, no sé qué, tal, tal, tal. Y les digo, ¿sabes qué? Por favor, hazme un favor. Anota todo esto que me estás diciendo en una lista. Y el día que te separes, me la pones así en el espejo del baño y en el refrigerador y en la puerta de tu habitación y en la puerta de tu casa, porque se te va a olvidar. Y esto es súper común, verdaderamente súper común. Lo he visto en relaciones francamente violentas. Por supuesto, en relaciones donde no había tanta violencia, donde realmente no estaba pasando gran cosa. Pero nos rompe el corazón, y esto es completamente humano, normal, pero nos rompe el corazón el terminar vínculos. Generamos una especie de adicción a través de la dopamina, los vínculos de relación con otras personas, y cuando se acaban, duele. Por eso tengo un episodio en el podcast de Supracortical que se llama, sí, siempre duele. Siempre duele. Terminar una relación, duele. Pero muchas veces vienen, después de un largo proceso donde tomaron muchísimo esfuerzo para separarse, porque sabían que ya no debían de estar en ese vínculo. Llegan un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses después a terapia diciendo, pero es que ¿qué hice? Es que yo era tan feliz. Y les digo, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo? A ver, ¿otra vez cómo? No, sí, es que la verdad es que me acompañaba y me quería y me apapachaba. Y les digo, claro, o sea, por supuesto que tenía cosas buenas. Indudablemente, esa persona, esa relación tenía cosas buenas. Si no, no hubieras estado ahí un año, seis años, diez años, treinta años. Lo entiendo. Pero ¿y todo lo malo que te hizo? Y si no hicieron la primera tarea de hacer la lista de todo lo que les hizo, se los pregunta si se les olvida. Es que esta es la parte interesantísima. Nuestra memoria no es una cámara fotográfica o de video. Nuestra memoria es un proceso selectivo de experiencias que muchas veces nos inventamos en una buena cantidad de porcentaje de cómo está construido ese recuerdo. Nos lo inventamos. ¡Ay, es que éramos bien felices! ¡Ay, es que reíamos y caminábamos de la mano! Y uno dice, ¿de qué me hablas? Oye, ¿te acuerdas de todo esto que te hizo? No me acuerdo, oye. A veces literalmente me dicen, ya no me acuerdo por qué decidí separarme. ¿Cómo? Cuando empiezas un vínculo, ves todas las expectativas. Cuando estás viviendo el vínculo, porque además también me ha pasado que regresan. Regresan a la relación y dicen, ya me acordé por qué me separe. Pues sí, ya que estás de nuevo en la realidad, lo que ves con claridad son los aspectos negativos. Cuando estamos viendo a la generación crecer, a la generación Z, o a los jóvenes, a los adolescentes, a quien tú me digas, a los R1, a los nuevos del salón, puedes ver con claridad los defectos. Pero ya que pasó, normalmente nos enfocamos en las virtudes. Es una cosa muy curiosa de nuestra memoria, pero hay que saberlo para que podamos manejarlo a nuestro favor. Por supuesto que no es mi interés para nada que te pases la vida recordando todo lo malo que has vivido. ¿Para qué? Si tu mente ya puede más o menos filtrar y quedarte con lo bueno, ¿para qué? Pero sí es importante tener un acceso claro a esas cosas que no han funcionado del todo bien en el pasado para que en el presente tomemos decisiones. ¿Para qué sirven tanto las expectativas de futuro como las experiencias buenas y malas, positivas y negativas del pasado? Ambas cosas sirven para tomar decisiones en el presente. Pero tenemos que entender que a nivel emocional es poco probable que el presente lo vivamos constantemente con, ah, esta emoción que creemos que nos va a producir, mira, lo que tú me digas. Hasta un atleta olímpico que se ganó la medalla de oro en clavados o en lo que tú quieras, realmente en presente el momento de euforia de esta felicidad extrema por haber ganado la medalla de oro es cortito. Esto se ha hecho, bueno, se han hecho investigaciones al respecto muy interesantes donde analizas ante un partido muy importante, ¿no? La copa europea de fútbol y entonces analizas emocionalmente a los dos equipos. Sabes que alguno de los dos equipos va a perder y el otro va a ganar. Así funciona esto. Y entonces alguien va a tirar un penalti y vuela el tiro y no anota y con eso pierde su equipo. Dices, no, bueno, esa persona va a sufrir los próximos cuatro años por haber hecho perder a León. No. Resulta que unos días después regresa más o menos a la misma estabilidad emocional que tenía semanas previas al partido. Oye, pero los que ganaron, ganaron la copa. Van a estar súper felices cuatro años. No. Resulta que unas semanas después regresan a sentirse emocionalmente como se sentían semanas antes del partido. En realidad, el presente se vive mucho más apagado de como no lo imaginamos. Aún las personas que están ejerciendo su vocación, que están en una buena relación de pareja, que la disfrutan, que están de vacaciones, lo que tú me digas. Aún cuando trabajas en eso que realmente te gusta trabajar, la emoción es más bien tenue. ¿Estoy contento? Sí. O sea, si me preguntas, estoy bastante contento, estoy de buenas, me gusta, me agrada mi trabajo, creo que me valoran. Está bien, me gusta. ¿Soy la persona más feliz del universo? No. No, es más bien suave. La verdadera felicidad es más bien suave y pacífica. No es eufórica. No es de fuegos artificiales. Es suave. Pero es importante saber que nuestra mente va a generar un sesgo con todo lo vivido en el pasado y que muy frecuentemente nos vamos a topar con olvidar aspectos negativos. Por eso, especialmente en situaciones donde nos están lastimando, temas laborales, de salud, de relaciones de pareja, familiares, genuinamente hay que llevar una lista de las cosas que nos están lastimando, porque se nos va a olvidar. Y si se nos olvida, vamos a ser incapaces de tomar decisiones para protegernos. De ahí la importancia de la retrospección idílica de entender este concepto, porque es muy probable que regreses con quien te lastimó. ¿Por qué estás regresando con quien te lastimó? Porque se te está olvidando por un fenómeno de nuestra propia mente todo lo malo que pasó. Y porque en contraste con el presente, pues el pasado, si solo ves lo bueno, es mucho mejor que el presente donde ves lo malo. Me separé y estoy viendo que la vida en soltería es complicada, que no hay con quien salir, llegas a la casa, no hay nadie. Y entonces le pones tanta atención a lo malo del presente y tan poca atención a lo malo del pasado, que de manera natural y por costumbre regresas con aquellas personas que te lastimaron. Hay que ser consciente de este sesgo cognitivo, tratar de poner más atención en lo bueno del presente y no olvidar. Eso no significa que nos lastime emocionalmente, hay que soltarlo por supuesto, pero no olvidar a nivel racional que eso en el pasado también tuvo cosas malas. Así es que hasta aquí la cápsula mental de esta ocasión. Muchas gracias por escuchar el podcast de Supracortical. Yo soy el Dr. Rafa López, psiquiatra. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Supracortical. Yo soy el psiquiatra Rafa López y me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que hayamos publicado. Recuerda que puedes encontrarme como arroba rafalopezdr en todas las redes sociales. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte donde sea que estés escuchando este programa y así puedes enterarte todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.